La ambulancia, que ya la tenemos ahora en viernes, día de mañana en adquisiciones, y el tema del equipamiento que yo les había comentado, de las cámaras de vigilancia, que estamos particularmente en el tema de los bosques, viendo las adecuaciones que tendremos que hacer, en el sistema nada más para que las podamos ubicar en zonas importantes, que es particularmente donde se encuentran los ciudadanos.